Siempre tú esperas Que sea yo Quien del primer paso Eso se acabó Te sientes tan bellía Hay miles como tú Me desespera Tu ingratitud Tú no reconoces que fallaste Fuiste tú la que mandaste Nuestro mundo al desamor Eres egoísta y vanidosa Caprichosa y mentirosa Te crees la mejor Sé que tú quieres Que me postre ante ti Y no te alcanzará Para verme sufrir La vida entera y el orgullo que hay en ti Seré paciente Consecuente Y luego me verás reír Y tú no reconoces que fallaste Fuiste tú la que mandaste Nuestro mundo al desamor Eres egoísta y vanidosa Caprichosa y mentirosa Caprichosa y mentirosa Caprichosa y mentirosa Te crees la mejor Recuerda Recuerda lo que te entregué No lo valoraste Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu cariño No quiero nada contigo Ya no quiero tu cariño Me trataste con maldad como a un niño De esa manera no se debe querer De esa manera no se debe de ser Ya no quiero tu cariño Yo embustera y caprichosa ¿Y quién lo diría? Con esa cara tan linda Que me engañaría Ya no quiero tu cariño No, 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 no No me hacen falta tus besos Pero ya no necesito de eso A otro perro con ese hueso Oye, y a mis croquetas no Pura cara Si tú ya sabes que soy calientito ¿O no? Música Ya me voy No me harán falta tus besos No me harán falta tus besos Ya no me muero por eso Ya no regreso Ya me voy No me harán falta tus besos Bye bye baby Solo sayonara No necesito de ti Solito vivo feliz Querellas Ya no hay No, 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 mi amor Ya no más Se acabó lo que se da Y al que la quiera Se la regalo Se la regalo Música 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 Música